Buenos días familia venezolana, bienvenidos y bienvenidas a su programa Cada Familia Una Escuela. Hoy jueves de socio productivo los invito a que estén atentos allá en casita a todas las orientaciones y clases que nos traen nuestros docentes de los distintos niveles de educación que estarán acá con nosotros. De maternal, preescolar, primaria, la modalidad de educación especial y nuestro RPA. Así que en casa a tomar papel y lápiz para todas las orientaciones y clases que se vienen a continuación. Pero antes vamos a recordar las medidas de bioseguridad. Recuerden lavar sus manos frecuentemente con agua y jabón, usar correctamente el tapabocas o mascarilla y por supuesto mantener ese distanciamiento físico saludable que tanto nos ha beneficiado en la lucha contra la COVID-19. Y tienen a total disposición las redes sociales de nuestro programa para que así ustedes interactúen con todos nosotros y no se pierdan ninguna de nuestras programaciones. Pueden seguirnos por Facebook y por Instagram como Cada Familia Una Escuela y por nuestro canal de YouTube Cada Familia Una Escuela oficial y así podrán ver todas nuestras programaciones que llevamos semana tras semana para todos nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la patria. Y ahora los invito a que me ayuden a dar inicio a nuestro programa del día de hoy, este jueves de socio productivo, adivinen con qué, con qué se celebra, qué se recuerda o qué se conmemora. Un día como hoy, adelante. 9 de diciembre, Batalla de Ayacucho. El 9 de diciembre de 1824 se desarrolló en la Pampa de Quínua en Ayacucho el último gran enfrentamiento de las guerras independentistas americanas, donde el ejército unido libertador del Perú al bando de Antonio José de Sucre consiguió una victoria que marcó el fin del dominio español sobre el sur del continente. ¡Gracias! 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 Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Cada Familia, una escuela. Soy Yelindra Mujica, voy a compartir con ustedes este lindo día. Un lindo día cargado de muy buena energía porque Navidad es tiempo de energías positiva. positiva. Hoy jueves de socioproductivo donde nuestro tema generador va a ser un ambiente sano para mí y un ambiente sano para ti. Vamos a invitar a nuestros niños y niñas de la etapa de maternar a realizar estrellas, flores de material reusable para ambientar o decorar nuestro hogar. Como por ejemplo esta que yo le traje aquí el día de hoy. Es una estrella de cartón. Lo hice con una cartulina que tenía en mi casa y lo que hice fue pegar sus puntas atrás para que me quedara un poco abombada. Esta estrella la podemos utilizar también para colocarla en nuestro Perseveres para que sea como la estrella de Belén. Otra estrella que podemos hacer puede ser esta que yo hice en CD. Con un CD que tengamos en casa podemos cortarlo con ayuda de nuestros padres o representantes y no solamente podemos decorar nuestra casa, también podemos decorar nuestra calle donde vivimos. Recuerde que la Navidad es un tiempo de mucho colorido, de mucho ambiente, es así como cálido, como rico y es importante que sembremos esto en nuestros niños y niñas. Que adornen su calle porque también le da identidad de donde vive. Otra actividad que podemos hacer con ello es invitarlo a realizar galletas que podemos hacer con figuras navideñas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando hagamos la masa ellos pueden ir incorporando los ingredientes o sea que nos van apoyando en esta preparación. Luego de un ambiente firme vamos a extender nuestra masa y le vamos a dar los moldes. Por ejemplo yo le traje aquí un molde de campanita, un molde de una vela o este molde de estrellita. Que ellos corten la cantidad de galletas que ellos deseen con su molde. Yo hice unos en mi casa ayer y lo hice con estrellita, estrella de Belén, la estrella de la Navidad. Con esta actividad estamos potenciando en ellos lo que es la autonomía, el desarrollo de su motricidad fina porque van adquiriendo habilidades y destreza en todo lo que tiene que ver con estas pequeñas actividades. Ya para nuestros niños y niñas de la etapa de preescolar vamos a invitarlos a que realicen personajes históricos y puede ser como estamos en la vida de nuestra época. Como este que lo traje aquí el día de hoy. Le hice un pachequito. ¿Con qué lo hice? Con un cono de papel higiénico. También podemos hacer con esto nuestro pesebre navideño. No necesariamente tenemos que tener las figuras ya hechas, compradas. Si no tenemos lo podemos hacer también en casa con un rollito de papel higiénico, rollitos de cartón. Y con cualquier material que tengamos lo vamos decorando. También podemos invitar a nuestros niños y niñas que realicen su pesebre. Ese pesebre que ellos lo van a hacer con aquel cariño y que lo podemos poner en nuestra sala, en nuestra mesa y que todo el mundo que entre uno sentirse orgulloso que este pesebre lo hizo mi niño. Yo les traje aquí uno el día de hoy porque puede ser que no tengamos recursos para hacerlo, pero podemos tener una hoja y podemos tener dos colores. No necesitamos tener muchos colores para poder hacerlo. Aquí se ve claramente que está José, está María y está el niño Jesús y está mi estrellita fugaz. Y eso lo hice con qué? Con blanco y negro. No necesité más otro color y ya tengo mi pesebre en casa. Las costumbres no se pueden perder. Así sea con pequeñas cosas que tengamos, tenemos que seguir fomentándola. O este pesebre que yo también hice con mis niños y niñas en la escuela, que esto lo hicimos con arcilla. Ya es un trabajo un poquito más elaborado que requiere como más días, pero lo podemos hacer un día hacemos las piedritas, otro día hacemos a José, a María y así sucesivamente hasta que terminemos nuestro pesebre con nuestros niños y niñas. Podemos hacer un solo pesebre, por lo menos cuando estamos en el salón, uno solo para todo el espacio o cada niño puede realizar su pesebre. Yo lo hice con arcilla, pero este mismo pesebre lo podemos hacer con plastilina, que eso lo tenemos en nuestro espacio y lo podemos tener también en casa. Recuerda siempre, amigo, que las costumbres y tradiciones las vamos a ir fomentando nosotros como adultos, nosotros las maestras también, las mamás y las papás en casa. No dejemos que estas tradiciones se pierdan en el camino y que nuestros niños y niñas crezcan sin esta. Es importante seguir fomentando ese granito de arena diariamente. Esto ha sido todo por hoy. No me queda más que despedirme y desearles a todos que sigan teniendo un hermoso y bendecido jueves. Nos vemos mañana para una próxima actividad. Chao, se les quiere. No me queda más que despedirme y despedirme. Neer es una aventura. Muy buenos días de Pedagogía Productiva. Un saludo a todos los venezolanos y venezolanas que desde sus casas continúan confiando en las orientaciones pedagógicas que desde nuestro espacio, su espacio educativo, cada familia, una escuela. Buenos días, Jenis. Gracias, Heiler. Buenos días, familia venezolana. El día de hoy de Pedagogía Productiva, uno de los espacios o de los días donde aprendemos con el hacer, aprendemos haciendo. Por supuesto, a elaborar, a transformar, a utilizar los materiales de provecho. A veces dicen, ¿por qué de provecho? Porque ya tuvieron una utilidad, pero los reutilizamos para elaborar, para hacer otro tipo de actividades. Y como el día lunes conversábamos sobre esas tradiciones navideñas, sobre esas costumbres que tenemos en casa, una de esas costumbres también se basa en el intercambio de regalos, pero ¿por qué no? En el intercambio de tarjetas navideñas. Es así, intercambio de tarjetas, pero elaboradas por nosotros mismos. ¿Qué valor le damos cuando nos obsequian, nos dan un obsequio elaborado por la misma persona, con su creatividad, con su inspiración? Y en compañía de nuestros niños, niñas y adolescentes, podemos elaborar esas hermosas tarjetas utilizando los materiales que tengamos en casa. ¿Comenzamos, Heiler? Por supuesto que sí. Vamos a mostrarles el día de hoy, cómo elaborar una tarjeta navideña con diferentes motivos, por supuesto referidos a estas fechas decembrinas. Para ello necesitaremos los siguientes materiales. Hojas de colores, pueden ser de papel de construcción, papel lustrillo o alguna otra hoja que tengamos en casa y le podemos dar color. Por supuesto. También tendremos hojas de reciclaje, ¿ok? O hojas reutilizables. Unas hojas que ya están escritas por la parte delantera y la parte trasera y le vamos a dar una nueva utilidad. También necesitaremos tijera. Ojo, sobre todo con nuestros niños más pequeños, debemos de tener mayor cuidado en su utilización y tener, por supuesto, la supervisión de un adulto. Y por último, pega. También en casa, si tenemos algún otro material como escarcha, trozos de tela, recortes de algún material que tengamos que también podamos utilizar, la vamos a traer y a utilizar en este caso, ¿ok? Comenzamos. Heiler, toma la hoja y te invito a doblarla a la mitad, de esta manera. La tenemos así y la doblamos a la mitad, de esta manera. Este tipo de actividades a los niños y a las niñas les encanta, pero también podemos invitar a la tía, al primo, a la madrina a elaborar sus obsequios. Ya así nos queda para poder abrir y cerrar. Vamos a proceder a decorar la parte frontal de nuestra tarjeta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestras hojas de provecho podemos realizar diferentes motivos, dibujarlos y luego recortarlos y pegarlos. Por ejemplo, acá les traje un angelito, típico utilizarlo en Navidad y se lo podemos pegar a nuestra tarjeta, ¿ok? Si no tenemos tijera o queremos afianzar lo que es la motricidad fina en nuestros niños, niñas y adolescentes, podemos utilizar también lo que es la técnica del rasgado. Con el movimiento de pinza de nuestros dos dedos, el dedo pulgar y el dedo índice, vamos a ir rasgando un trozo de papel de forma rectangular, ¿ok? Y esto que vamos a elaborar acá, lo que es una vela navideña. Lo podemos hacer de esta forma, ¿ok? Acá. Y afianzamos, como ya les dije, esa motricidad fina que es tan necesaria para nuestros niños, niñas y adolescentes. Una vez ya rasgado, procedemos a pegarla también en nuestra tarjeta navideña. Con el mismo rasgado del papel, podemos también darle la forma a lo que es la chispa, como lo podemos observar acá, lo que es el fuego de nuestra vela, que quedaría de esta manera. Simplemente con el rasgado, sin necesidad de utilizar la tijera, ¿ok? Y se las vamos pegando. Nuestras tarjetas van a quedar de la siguiente manera. Estas con las velas, también le hicimos por acá una campana navideña, como podemos observar, le colocamos o le escribimos, ya a nuestros niños y niñas que estén iniciados en ese proceso de la escritura, los invitamos a que escriban, ¡Feliz Navidad! Por acá tenemos el otro modelo con el angelito que fue recortado y una estrella también, que es la estrella de Belén, muy representativa de nuestra época navideña. Por acá la elaboramos también con un material que teníamos en casa y no se estaba utilizando. Le dimos un nuevo uso, una nueva aplicación, como lo son trozos de tela. Tenemos tela roja, le dimos la forma de la flor navideña y tenemos una tela verde que nos ayudó a colocarle un marco a nuestra tarjeta. Como les mencioné anteriormente, puede utilizar escarcha y recortes de otros materiales que tenga en casa. Incluso hasta con botones, a veces la abuela, la tía, la madrina tienen botones almacenados que lo seleccionan, que les gusta guardarlo y también le podemos dar utilidad. No necesariamente tenemos que comprar materiales. Con lo que tenemos en casa guardado ya podemos reutilizar esos materiales. Ajá. Por acá Heiler ya se tomó la tarea de ir pegando lo que es la vela navideña y miren qué hermosa le quedó. Falta ambientarlo con escarcha, colorearlo, difuminarlo con pintura. Es un inicio para darle ejemplificación a la familia de cómo lo pueden elaborar. Y precisamente como estas tarjetas navideñas son para intercambiar con otras personas, con otros familiares, también dentro de ellas le podemos escribir un mensaje hermoso. Por ejemplo, el día de hoy les trajimos, Feliz Navidad, cada familia, una escuela. Y le colocamos, por supuesto, decoraciones particulares y decoraciones que haga el niño, la niña, desde su creatividad. Y que es necesario que los niños y las niñas se integren junto con la familia a elaborar sus propias tarjetas para el intercambio. Lo pueden realizar el 24, el 31 o en cualquier momento de diciembre. Recordemos que esos momentos de Navidad son los momentos donde compartimos en familia. Y no necesariamente tiene que ser algo muy costoso, algo muy valioso, sino lo valioso va a ser que fue elaborado con nuestras propias manos. Por ejemplo, Heiler, te regalo la tarjeta que elabore yo. Y de esta manera también en casa pueden realizar sus propios obsequios para intercambiarlo con la familia venezolana. Muy bien. Y como hace rato mencionamos que esos obsequios valiosos son los que elaboramos con nuestras manos, nuestra creatividad, lo que le colocamos amor y mucha pasión a lo que hacemos. Ahora vamos a escuchar con atención las actividades para nuestros niños. Niñas de primero a sexto grado. Dice, elabora con material de provecho una tarjeta navideña para el intercambio o trueque entre familiares y vecinos. Una vez más, desde este su espacio le brindamos entonces esas diferentes estrategias para aplicar con nuestros niños, niñas y adolescentes y poder desarrollar sus diferentes actividades pedagógicas. Ya con esto nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. Hola, buenos días. Sean bienvenidos al segmento de educación especial de su programa Cada Familia Una Escuela. Soy la profesora Ebenin Álvarez y es un verdadero placer para mí poder acompañarles nuevamente a través de la señal de VIVTV para brindarles orientaciones, recomendaciones y adaptaciones curriculares a fin de garantizar la atención educativa especial de los niños y niñas con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. Antes de comenzar con todo el contenido que tenemos preparado para el día de hoy, los invito a ver nuestro video de lengua de señas venezolana de la mano de la profesora Yolive Laponte. Hola familia, para el día de hoy tenemos las siguientes palabras claves en lengua de señas venezolana. Navidad Tarjeta Tradiciones Familia Muchísimas gracias profesora Yolivell. Recuerden siempre practicar en casa cada una de las señas para que puedan así apropiarse de ellas. El día de hoy los docentes del nivel de educación primaria nos hablaron acerca de la elaboración de tarjetas navideñas. Una tradición muy bonita que permite enviar a nuestros familiares nuestros mejores deseos en esta época navideña. Veamos en el próximo video algunas estrategias para elaborar estas tarjetas navideñas. El próximo video que nos llega desde el Estado Trujillo. Vamos a hacer una tarjeta navideña con material de provecho. La profesora Trina Zambrano del Instituto de Educación Especial Estobatui nos va a explicar cómo vamos a hacer esta tarjeta de navidad. Veamos entonces qué materiales necesitamos para hacer nuestra tarjeta de navidad. Necesitamos pega, material de provecho, cartulina, retraso de otro tipo de materiales. Siempre recordar las medidas de bioseguridad antes y después de hacer la actividad. Recortamos la tarjeta del tamaño de nuestra preferencia. Podemos utilizar diferentes materiales. Además de la cartulina vamos a necesitar pega, silicón, brillantina de los colores que sean de nuestra preferencia. Tijeras, lápices, colores, tizas. Podemos utilizar esas flores que nos sobran del arbolito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el modelo de la vela y de la flor de navidad. Los vamos a recortar. Pues vamos a sacar un modelo similar sobre la cartulina del color de nuestra preferencia. Es decir, vamos a dejar un modelo base. El cual vamos a poder rellenar con brillantina, con tiza, con marcadores para resaltarlo. Luego que tenemos todas las piezas listas, empezamos a armar nuestra tarjeta. Como ven, podemos ir incorporando diferentes elementos. Al final tenemos una hermosa tarjeta que podemos dedicar a nuestros familiares, amigos, maestros. La idea es exaltar la fecha de sembrina y el encuentro en familia. ¡Feliz Navidad! Muchísimas gracias al Estado Trujillo por este hermoso video. Hace muchísimo tiempo las tarjetas solían comprarse en tiendas y enviarse a través del correo tradicional. Pero las cosas han cambiado un poco. Hoy en día ya no es tan común comprarlas en tienda y mucho menos enviarlas por correo tradicional porque demoraría mucho. Con la llegada de la tecnología también han llegado las tarjetas navideñas digitales que pueden ser elaboradas por nosotros mismos y además enviadas a nuestros familiares con nuestros mejores deseos. Veamos en nuestra próxima lámina algunas herramientas y estrategias para que los niños y niñas puedan elaborar sus tarjetas navideñas en formato digital. Herramientas para elaborar tarjetas navideñas. Existen muchas herramientas desde la conocida PowerPoint hasta las populares Geniali o Canvas. Todas estas tarjetas te permiten múltiples opciones para elaborar tarjetas. Es importante permitir que los niños y niñas jueguen con esas opciones y puedan explorar un poco ese tipo de aplicaciones. Eso además de despertar su interés generará que aumente su creatividad. Aplicaciones para dibujar. Existen distintas aplicaciones para realizar dibujos, para que los niños realicen dibujos. Tanto aquellas que te permiten colorear como aquellas que permiten que el niño realice sus propios dibujos a mano alzada. Hay una muy común que se llama la pizarra en español de Lucas que te permite además guardar esa imagen y esta imagen o este dibujo que ha hecho el niño puede ser esta tarjeta navideña. Lo importante como les decía es darle libertad y darle vienda suelta a los niños para que expresen su creatividad, para que exploren estas herramientas. Porque esto les va a ayudar a entender que las tecnologías de la información y la comunicación tienen múltiples usos. Es importante que las tarjetas navideñas sean llevadas para exaltar nuestras tradiciones. Sobre todo teniendo en cuenta el sincretismo que las caracteriza. Esta es una actividad propicia para hablar de lo que es típico de nuestro país, de todas esas tradiciones navideñas que quizás no todas son conocidas por nuestros niños y niñas. Entonces es un buen momento para recordarlas y exaltarlas. Además estoy segura que recordarlos les traerá hermosos recuerdos a todos. Así hemos llegado al final de nuestro segmento de educación especial por el día de hoy. Esperando que las orientaciones y las recomendaciones del día de hoy sean de ayuda y recordando siempre que ser diferente es algo común. Muy buenos días familia venezolana, niñas y niños de la patria. Bienvenidos a este subsegmento de recursos para el aprendizaje. Les habla la profesora Belkis Túnez y me acompaña mi colega Ana Castro. Hola Belkis, buenos días. Buenos días chicos. Gracias nuevamente por la invitación. Y hoy jueves de pedagogía productiva tenemos un tema muy interesante, la medicina ancestral, la importancia de la medicina ancestral. Así es Belkis, importantísimo. Pues nuestro país Venezuela cuenta con diversas plantas medicinales. Y esto, nuestros ancestros tomaron ese conocimiento de nuestra hermosa naturaleza para así preparar infusiones y prevenir y curar enfermedades para mantener nuestra salud. ¿Qué tal? Muy importante, muy importante. Es muy importante todo ese conocimiento que se apropiaron nuestros ancestros. Y aquí tenemos un mostrario de algunas plantas medicinales. En este caso le vamos a mostrar el tomillo y el toronjil. El tomillo tiene propiedades antisépticas y sirve tanto para las vías digestivas como para las vías respiratorias. Tenemos el toronjil que nos sirve para el resfriado común. Por aquí les muestro la canela que nos ayuda también en el proceso digestivo y nos ayuda en eso de las náuseas y los gases. Es muy buena la canela. Y tenemos el romero que nos sirve para los dolores de cabeza. Y también lo pudimos usar en la cocina. Así mismo es Belkis. Claro, en Navidad le podemos poner al pollo para hornear romero. Y aquí tenemos malojillo y orégano. El malojillo es un sedante y también sirve para malestares estomacales. Y el orégano nos sirve para las vías respiratorias. Para el resfriado, para cuando tenemos gripe, una infusión de orégano seguramente nos va a aliviar todos esos malestares. Y así muchas otras plantas. Es una diversidad inmensa de plantas medicinales con las que contamos, Belkis. Sí, tenemos muchísimas plantas. Solo que aquí le trajimos este pequeño mostrario, pero tenemos muchísimas otras plantas que nos ayudan a prevenir y a mantener nuestra salud. Y aquí les voy, tengo una idea para nosotros conservar estas plantas por mayor tiempo, que es un deshidratador. Que lo podemos hacer en casa. Tomamos una tela liviana, la colocamos en un marquito como esto. Colocamos la planta que queremos deshidratar. Aquí en esta oportunidad vamos a colocar el orégano para deshidratarlo. Vamos a sacarlo aquí para hacer una pequeña muestra y puedan ustedes elaborarlo en casa. Esto lo podemos hacer con cualquier tela, bueno, preferiblemente algodón que absorbe bastante la humedad. Colocamos nuestra planta que queremos deshidratar, la cubrimos y la colocamos, la exponemos al sol durante dos o tres días y ya vamos a obtener nuestra planta deshidratada para usarla por mayor tiempo. Y va a conservar todas sus propiedades y su sabor. Porque muchas infusiones son deliciosas y la podemos acompañar en las comidas. Sí, señor. Tenemos nuestros abuelitas. La mayoría tiene su rincón de plantas y están allí prestas y precisas para cuando nos sentimos mal, pues ellas salen corriendo y nos preparan estos tecitos que nos alivian. Claro, por eso tenemos nuestros patios y en los patios, en los balcones de la casa podemos nosotros sembrar nuestras plantas que nos pueden ayudar en cualquier momento de padecimiento de estos malestares que son comunes. Así es. Siempre, aunque sea un rinconcito, que sea nuestro espacio productivo. Claro. Y en esta oportunidad los voy a invitar para que ustedes puedan aumentar todo este conocimiento visitando nuestro canal de YouTube, Recursos para el Aprendizaje. Allí encontrarás muchísima información que te va a servir en función de este tema. No olviden, Recursos para el Aprendizaje es fundamental para un aprendizaje significativo, chicos. Y con esto hemos llegado al final de nuestro segmento por el día de hoy. Chaito, mis corazones. Excelente este jueves de socio productivo. La verdad que me encantó como cada uno de los contenidos que llevamos para todos ustedes. Ya casi nos acercamos al final de nuestra programación por el día de hoy. Pero antes vamos a recordar esas medidas de bioseguridad. Recuerden lavar frecuentemente sus manos con agua y jabón. Usar correctamente el tapabocas o mascarilla. Y por supuesto mantener ese distanciamiento físico saludable que tanto nos ha ayudado y nos ha beneficiado en la lucha contra la COVID-19. Paso por acá para agradecerle a todos nuestros docentes que nos acompañaron acá en Cada Familia Una Escuela por el día de hoy. También a nuestro equipo técnico y de producción y a la gran familia venezolana por seguir apoyando y apostando en la educación en estos tiempos de pandemia. Muchísimas gracias. Y tienen a total disposición las redes sociales de Nuestra Casa Vive para que estén en sintonía con todos nosotros. Por Twitter pueden seguirnos como ViveTVOficial1, por Instagram como ViveTVOficial, por Facebook Vive Televisión y nuestro canal de YouTube ViveTVOficial para que asisten en la onda de la plataforma 2.0. Amigos, amigas, llegamos al final de Cada Familia Una Escuela por el día de hoy. La invitación es a que nos sintonicen a través de la pantalla de ViveTV. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ¿Por dónde? Por su mejor programa educativo Cada Familia Una Escuela. ¡Se les quiere a Venezuela! ¡Suscríbete al canal!